¿Qué onda compa Jorge? ¿Cómo andamos? Bien, bien, aquí, espectacular Es todo, cáigale para acá, ahorita junto a la plebada y que se arme un buen cotorreo Arre, arre, ahorita le caemos Ya está, aquí nos vemos Empieza el fin de semana Y entra la sed de la mala Que se accione la plebada Hoy se antoja desvelada ¿Pa' qué te sirve la vida si no vas a disfrutarla? La raza ya está enterada Se miran las caravanas Traemos ganas de empezarla Porque la noche es muy larga Por verdeza aquí no hay falla Pa' los gustos nunca faltan Y la plebada ya agarrubiada Todo listo pa' pegarse una fiesta Y la plebada ya agarrubiada Botellita si eres madre nunca para Whisky y cerveza Whisky y cerveza empieza la fiesta Y esto no se termina hasta que amanezca Que haya ganas de ponernos una buena Una buena borrachera Y es cuarto mando En ascensión En ascensión Jorge Iniestra Que se oiga ese requinto Botellita si eres madre Botellita si el desmadre nunca para Whisky y cerveza Ya empieza la fiesta Y eso no se termina hasta que amanezca Ya había ganas de ponernos una buena Una buena borrachera Botellita si el desmadre nunca para